Lo hemos anticipado y lo vamos a saludar ahora a Luciano Grasso, quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud. Luciano, Rodolfo Bianchi y Claudio Andierena te saludan aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Claudio y Rodolfo. ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, hay mucha preocupación, hay muchos afiliados a IOMA y de alguna manera, si bien el Consejo Deliberante no va a cambiar la realidad de lo que está ocurriendo, pero sí está tomando intervención en cuanto a tratar de mediar en el conflicto entre médicos y la obra social. Contanos un poco qué es lo que hicieron, qué es lo que están trabajando y hacia dónde van en este tema. Bien, sí, ya hace unos cuantos meses hemos recibido quejas, inquietudes y reclamos de varios afiliados y afiliadas a IOMA respecto a algunas prestaciones en particular de algunas especialidades que se habían cortado. Eso nos hizo pensar en la posibilidad de avanzar rápidamente en algún tipo de reclamo por parte del Consejo Deliberante ante el IOMA y, a su vez, las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, en las reuniones que veníamos teniendo y que seguimos teniendo los lunes en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID, también nos venían planteando su preocupación respecto a dos problemas que tiene el IOMA con el Sistema Integrado de Salud Pública. Por un lado, una deuda de varios meses en cuanto a las prestaciones que hace a afiliados y afiliadas en Tandil el Sistema Integrado de Salud Pública, sobre todo los dos hospitales, y por otro lado, un problema que es histórico. Las deudas también son un problema histórico, esto no tiene que ver con una gestión en particular. En todas las gestiones con IOMA ha sucedido esto de la demora de varios meses en el pago de las facturaciones. Pero hay otro problema que es histórico y es que, y esto no es solo con Tandil, porque pasa en todos los hospitales municipales públicos de la provincia, y es que hay un desfasaje de valores. Lo que IOMA paga en los hospitales públicos es muy inferior a lo que paga a los privados, tanto en consultas como en cualquier tipo de práctica y de prestación. Hay una diferencia de 3 a 1 aproximadamente, es decir, se le paga un tercio a los hospitales públicos de lo que se le paga al privado. Esto, en el caso de Tandil, tomando lo que es la facturación del 2019, nos hizo perder aproximadamente 22 millones de pesos, no es poco. Y por otro lado, lo que decía recién, una deuda de 7 millones de pesos que tiene IOMA por meses atrasados con el sistema público. Por ambas razones, por el problema o el conflicto que tienen con el círculo médico, ya desde hace unos cuantos meses, y por esta deuda con el sistema público, nosotros, desde el Consejo Coliberante y por unanimidad, con el acuerdo de todos los bloques, hicimos una resolución dirigiéndonos al Ministro de Salud de la provincia, Goyán, y al titular del IOMA, Homero Quiles, pidiéndoles una pronta resolución de ambas cuestiones, con el círculo médico y con el sistema integrado de salud pública. Pasaron aproximadamente dos meses, sino más, y no hubo ni pago de la deuda con el sistema público, ni solución con el círculo médico, sino todo lo contrario. Cuando nosotros hicimos esa resolución, el problema estaba prácticamente de manera exclusiva con los traumatólogos. Bueno, hoy vemos que ya no atienden por IOMA, y se han bajado del convenio, todos los traumatólogos, todos los ginecólogos, los dermatólogos, una parte de los cirujanos, y por los diálogos que hemos tenido con el círculo médico, vemos que probablemente, si no hay un intento de solución, puede que siga existiendo una especie de diáspora, es decir, que sigan alejándose varios profesionales. ¿Hay problemas de conexión? No, 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 estamos perfectos, te estamos escuchando bien. Teníamos que liberar parte de la pantalla, nada más. Y esta situación, perdón Rodolfo, que no quiero monopolizar la charla, pero digamos, esta situación, más allá, insisto, en que el Consejo no puede determinar nada, pero sí es importante que agilice esta charla, que a veces, bueno, a veces se va cortando, ¿no?, por la cuestión ríspida, y que cada uno defiende sus intereses, obviamente. ¿Hay, digamos, miras de prosperidad en un periodo corto? Bueno, como vos decías, el diálogo, nosotros hemos seguido el diálogo entre el círculo médico, el IOMA, y bueno, también por las complicaciones de la pandemia, varias de las reuniones se hicieron de manera virtual, sabemos que con pocos resultados, también desde hace unas semanas empezó a intervenir el director regional de Mar del Plata, y veíamos que no había soluciones, y que en realidad notamos que la cuestión tiene que ver con la necesidad de sentarse a dialogar y a buscar puntos en común, como decíamos recién con Rodolfo antes de empezar la nota. Por tal motivo, bueno, yo viajé a La Plata y me reuní con Homero Giles por los dos problemas, desde el punto de vista de la cuestión con el sistema público hubo una buena novedad, hubo un compromiso de Giles de hacer un pago a la brevedad de parte de la deuda, y elaborar un plan de pago a corto plazo, pero en relación al problema con el círculo médico, vemos que la situación está, digamos, complicada, que hay poco diálogo, que últimamente no se han podido sentar, que quien está a cargo del diálogo por parte del IOMA, el director regional, las últimas semanas ha estado en nuestra ciudad, pero no se ha reunido con el círculo médico, ha intentado buscar vías de solución alternativas, pero entendemos que el círculo médico a quien recibimos la semana pasada tiene unos planteos que en principio son atendibles, y nosotros lo que queremos es que se solucione el problema, que vuelvan a trabajar las especialidades que han dejado de trabajar, pero para eso es necesario que algunas de las cuestiones que plantea el círculo médico, que más allá de que esto lo tienen que definir con IOMA, nosotros no queremos, digamos, tomar partido, por decirlo de alguna manera, son algunas cuestiones que en principio son atendibles, hablan de también una deuda de muchos meses, hablan de valores que en comparación con otras obras sociales son bastante bajos, hablan de prácticas no nomencladas, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas prácticas que hacen profesionales y que no las pueden facturar porque no están nomencladas, y ahí también tendría que hacerse algún tipo de ajuste. Bueno, cuestiones que en principio, de parte de IOMA entendemos, tiene que haber algún acercamiento para poder encontrar un punto en común que restablezca la, digamos, la tarea cotidiana de todos los profesionales, y que garanticemos lo más importante, que es que los más de 20.000 afiliados y afiliadas al IOMA de Tandil puedan tener una prestación integral con todas las especialidades como corresponde, y que es su derecho porque están aportando mes a mes, y en ese sentido, bueno, les decía, ese diálogo con Homero Giles, ahora volvemos a tratar de comunicarnos con IOMA para restablecer el diálogo, estamos a disposición para que dentro de la Comisión de Salud poder recibir al director regional, o incluso, mejor aún, poder generar en el marco de la Comisión una reunión con ambas partes juntos. Digo, esto me parece que hay que hacerlo de manera rápida, y estamos a disposición y nos vamos a comunicar para tratar de generar esa reunión, que nos parece que es lo que falta, que vuelvan a dialogar para encontrar un punto en común. Cuando escuchamos ambas partes, vemos que en realidad, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo interpersonal o con algunas molestias, los puntos en desacuerdo no son, digamos, puntos que no puedan llegar a un acuerdo, pensando siempre primero en los afiliados, y esa va a ser nuestra tarea. También nos parece que el Frente de Todos es importante que tome un rol más protagónico, porque tienen un vínculo mayor con las autoridades del Ministerio y del IOMA, y nos parece que sería importante poder contar con la ayuda también del Frente para poder colaborar para los tandiles. Estamos conversando con Luciano Grazo, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, el conflicto con IOMA, y bueno, lo que tiene que ver con profesionales del círculo médico. ¿Qué es lo que ocurre con otras entidades aquí, desde la Comisión Médica, por ejemplo? Y el otro gran tema histórico que ninguna gestión no ha podido encaminar tiene que ver con el tema anestesias, anestesistas, en este sentido también, mientras en otros puntos de la provincia se está trabajando a través de IOMA, aquí en Tandil no. Básicamente, ¿este tema también lo consideran ustedes en la Comisión de Salud? Así es, sí. Son distintos problemas que hacen a la misma cuestión. Son, digamos, los distintos convenios que tiene el IOMA, que es, IOMA convenia de manera diferente con algunos municipios, con algunos tienen un tipo de convenio que es por cápita y otro es por prestación. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con los convenios con municipios a través de FEMEVA, que en el caso de Tandil es la agremiación médica, digamos, son convenios por cápita, y nosotros en Tandil desde hace ya tres años, fruto de un acuerdo que estuvo a cargo de la gestión del recordado Guillermo Guanela, se hizo un nuevo convenio, que es el que ahora está teniendo estas dificultades. Nos parece que es necesario y urgente que se genere ese diálogo y nosotros estamos a disposición nuevamente, pero no solo a disposición, vamos de manera activa a tratar de generar esa reunión. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, escuchamos a todas las partes. Mañana a la mañana me voy a reunir con la responsable de IOMA a nivel local, que es el tema de José Terreros, y bueno, vamos a propiciar esa convocatoria para trabajar juntos con el director regional y el círculo médico, aspirando a que se llegue a una solución lo antes posible. ¿El tema anestesiología? Perdón. El tema anestesiología siempre fue complejo. Cuando hablamos con Homero Giles, lo que ellos plantean es que están, digamos, revisando todos los convenios, no solo el de Tandil, y nosotros les pedimos que esto también esté en carpeta. Porque además, así como la baja de los traumatólogos y los ginecólogos genera también un perjuicio para el sistema público, porque además son muchos profesionales que también trabajan en el hospital y los pacientes los van a ver al hospital. Con el tema anestesia también pasa lo mismo, porque hay pacientes que tienen que hacer una intervención quirúrgica por IOMA y que el reintegro, ya sabemos los problemas que hay con el reintegro, no solamente por la demora, sino porque no reintegran el 100%, y a veces no solo la demora, sino esa diferencia entre lo que tienen que pagar y el reintegro es tan alta que no lo pueden solventar y terminan tomando la decisión de hacer esa intervención quirúrgica en el hospital. A su vez, el hospital cobra bastante menos por la anestesia, por lo tanto, en definitiva, terminamos perjudicándonos todos los tandilenses. Luciano, recordanos cuál es la deuda de IOMA con el sistema público, concretamente hoy. Aproximadamente 7 millones y monedas. ¿Y qué son esos 22 millones del 2019? Eso es lo que les decía de la diferencia de valores que paga al hospital de los que paga al defector privado. Hicimos un cálculo. El año pasado, el sistema público facturó 10 millones de pesos al IOMA. Correcto. Si hubiese facturado por esas mismas prestaciones al valor privado, hubiese facturado 32 millones de pesos. Correcto. Y estos 7 millones, ¿desde cuándo vienen? ¿Qué periodo abarca? Básicamente son la mayoría de los meses de este año, con algún remanente de meses del año pasado. Correcto. Esto, reitero, es histórico. Esto es un problema que viene arrastrándose desde hace varios años. Que hay, a veces, hay gestiones que acercan un poco más a deuda de 60 días, 90 días, y a veces, como ahora, estamos hablando de más de 7 meses. Bien. Luciano, por una cuestión de atraso nuestro, te tenemos que liberar en minutos por una nueva reunión que vos tenés, pero no queríamos dejar de hablar de la nueva ordenanza o el trabajo que se está realizando para la nueva ordenanza sobre protección animal. ¿Qué nos podés decir al respecto, aunque sea sintéticamente, qué es lo que se quiere lograr? Bueno, en COPECOS, que es la Comisión de Control y Seguimiento de la ordenanza 7028, venimos trabajando desde hace 5 meses en la reforma integral de esta ordenanza. La 7028 es la ordenanza que se sancionó en el año 96, que fue pionera en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, pero que era necesario actualizar y reformar. Es la ordenanza que crea COPECOS. COPECOS está integrada por las asociaciones proteccionistas, Consejo de Liberante, Bromatología y Zoonosis, la Facultad de Veterinarias y el Círculo de Veterinarios. Es decir, todos los actores que están vinculados con el tema animales domésticos, digamos, mascotas. La ordenanza, básicamente, lo que plantea es, bueno, cuáles son las características de lo que es la tenencia responsable de animales, qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene a su cargo un perro o un gato para ser responsable, y por otro lado, las sanciones, si no lo cumple. Por otro lado, crea un programa sistemático de castraciones, es decir, define con claridad que el método para lograr el equilibrio poblacional, sabemos que en este momento hay, y ya desde hace mucho tiempo, sobrepoblación. Hay más perros de lo que tendría que haber, y esto ustedes lo han tratado muchas veces, el famoso problema de los perros en la calle con todos los perjuicios que genera para la salud pública, por la rotura de bolsas, por las heces en la vía pública y en las plazas, por los accidentes que puede generar cuando corren a una moto y después se genera un accidente, por las mordeduras, ¿no? Bueno, entonces, para trabajar fuertemente en lograr que no haya perros en la calle, la ordenanza define con claridad las responsabilidades de quienes tienen a su cargo perros, sobre todo el tema de sacarlos con collar, con correa, y bueno, todos los controles médicos, veterinarios, etcétera, pero también define las sanciones para quienes no cumplen con estas responsabilidades y el sistema de castración masiva. Hoy sabemos que se ha ido avanzando bastante, hoy hay tres, como se llama, tres quirófanos, uno en la avenida Colón, otro en el predio de bromatología y otro en el quirófano móvil, se ha avanzado bastante en la cantidad de castraciones diarias, siempre es necesario más, pero hoy estamos cerca de 30 castraciones diarias, 500 al mes, es decir, son números que, si siguen creciendo, estaríamos llegando a los números que las entidades científicas por lo menos están planteando como los necesarios para lograr en unos años un equilibrio poblacional. Y por otro lado, y este es un tema que va a generar debate, está definirse dentro de la ordenanza la famosa figura del perro comunitario. La ordenanza actual prevé la figura del perro comunitario. ¿Cuál es el perro comunitario? El que está en la vía pública, pero no es un perro de la calle, sino que es un perro que está al amparo y al cuidado de una o más personas del barrio. Es un tema controversial, es un tema debatible y bueno, ese es quizá uno de los pocos puntos que no se llegó a un acuerdo en este proyecto que elaboró Copecos y que hay dos propuestas y que es el Consejo Liberante el que va a definir. Prácticamente en el resto de los más de 40 artículos lo que elevó Copecos a la Comisión de Salud que estamos tratando en este momento y que tenemos intenciones de votarlo antes del fin de año es una ordenanza consensuada y trabajada por todos los actores que acabo de nombrar. Así que, bueno, nos queda ahí la tarea de seguir debatiéndolo en comisión pero ya estamos en la etapa final de un proceso porque si bien entró al Consejo Liberante hace 15 días como decía viene de cuatro meses de reunirnos todas las semanas todas estas entidades que entenderán no es fácil acordar ¿no? Colegio de Veterinarios Facultad de Veterinarias Bromatología Consejo Liberante y todas las asociaciones proteccionistas algunas estarán más de acuerdo o menos de acuerdo con cómo quedó el borrador pero es importante que se sepa que todas las asociaciones proteccionistas trabajaron en este borrador desde la primera reunión hasta la última así que creemos que va a ser importante lo resumir bastante pero ya tendremos otras oportunidades de hablar de cada uno de estos puntos de la ordenanza porque realmente es muy importante. Grasso, un tema que se viene ahora a esta altura del año y que siempre genera inconvenientes el tema pirotecnia ¿se ha planteado algo desde las entidades proteccionistas para preservar justamente este tema? En esta oportunidad no hemos recibido ningún planteo de las asociaciones proteccionistas pero ya sabemos cuál es la posición que la han manifestado año tras año y que en este tiempo creo que ya hay cada vez mayor consenso y conciencia social respecto de por varias razones no solamente para cuidar y respetar a los animales sino por otras tantas razones que ya hemos hablado muchas veces tenemos que dejar de lado este tipo de eventos con este tipo de pirotecnia. Luciano, te agradecemos el tiempo te liberamos y te comprometemos para una próxima para hablar un poquito más en extenso sobre esta nueva ordenanza de protección animal el tema del perro comunitario que sin duda va a ser uno de los temas más polémicos para ponerse de acuerdo entre todas las instituciones perros comunitarios que han generado una serie de inconvenientes en este último tiempo bueno pero charlaremos si te parece más en extenso próximamente muchas gracias a disposición gracias Luciano Luciano Grasso es concejal de la Unión Cívica Radical y es presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud